Música Música Ay goza mi cumbia, ay goza mi cumbia, baila la morena Ay goza mi cumbia, baila la morena A orillas del mar de Alena, si muero es por culpa tuya A orillas del mar de Alena, si muero es por culpa tuya Música Ay goza mi cumbia, baila la morena Baila la morena, baila la morena, goza la bonito A orillas del mar de Alena, cantada por Maferito A orillas del mar de Alena, cantada por Maferito Música A orillas del mar de Alena, cantada por Maferito